Hola, soy José Pablo González, analista de estrategia de viceinversiones y te invito a escuchar nuestro Morning Call del día lunes 9 de agosto. El mercado local, al igual que los mercados internacionales, sigue muy atentos a la evolución de los precios de bienes y servicios y cómo estos pueden ir comportándose ante las pensiones inflacionarias que se están produciendo de manera global. En el plano local, el día viernes se va a conocer el dato de inflación del mes de julio, el cual registró un alza de 0,8% en el IPC, superando las estimaciones del mercado que esperaban un alza de 0,4%. Con esto, en términos anuales la inflación acumula un alza de 4,5% durante los últimos 12 meses, muy por encima de la meta del Banco Central. Las presiones inflacionarias en esta ocasión se dieron en prácticamente todas las categorías. Sin embargo, a nivel global vienen por elementos como las alzas que se han visto en el precio del petróleo, lo que por ejemplo se traduce también en un mayor precio de la benzina. Además, la escasez mundial de semiconductores también está generando un alza en el precio de los automóviles y por otro lado, las mayores reaperturas de la economía le están devolviendo algo de poder de fijación de precios a sectores ligados a los viajes y al ocio. Por otro lado, también es probable que durante los próximos meses se sumen mayores presiones por el lado de los alimentos, producto de la escasez hídrica y además del mayor nivel del tipo de cambio que estamos viendo durante las últimas semanas. Con esto, el mercado está anticipando que el Banco Central durante su reunión de agosto vuelva a subir su tasa de referencia. Por el lado de nuestros portafolios, todo el contexto nacional, en viceinversiones consideramos importante mantener exposición a activos de renta fija local y en ese sentido, en consideración del escenario de mayores reaperturas e inflación, favorecemos instrumentos corporativos y con denominación en UF. Dichas preferencias se encuentran reflejadas en nuestra combinación de fondos vice-renta UF y vice-renta pesos en un perfil de inversionista muy conservador o bien mediante el fondo a tu medida visa estrategia más conservadora. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.